hago este juramento ante las leyes de mi país doy fe pública de este compromiso ante ustedes ciudadanos y ciudadanas y los beneficiarios de programas sociales yo, Xochitl Galvez, cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos Mexicanos no se eliminarán los programas sociales que son un derecho de las mexicanas y mexicanos y como estoy convencida que los mexicanos merecen más los voy a incrementar la pensión de adultos mayores empezará a los 60 años Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo de que no se van a quitar los programas sociales es un pacto de sangre que voy a respetar